Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorita Nicón? ¿Qué se siente andar por estos nuevos rumbos? Una experiencia bastante bonita. Bien emocionada, feliz y emocionada porque nunca había venido por estos lados y me parece muy bonito. Me parece que es una zona bastante bonita, bastante ambientada y grande, amplia. Bueno, andamos en Ciudad Merliot. Acá estamos en lo que es parte de la finca El Espino. ¿Qué le parece? Sí, es bonito. ¿Alguna vez hay ido al ecoparque? ¿Al parque de los pericos? No, nunca. Por eso me impresiona y me emociona porque va a decir, yo ya fui a ese lugar, a varios lugares. Y por ahí vimos que estaban como... En un torneo de bicicletas. Ajá, iba a haber una competencia de bicicletas o algo así. Buenas tardes. ¿Sabes si está Karen? La verdad no sabía decirlo. Ok, bueno, vamos a ver si está. Vamos a buscar a señorita Karen. Esta es una misión desde China. ¿Qué le parece, señorita? Nos mandan desde China a visitar a Karen y a su familia, pero al parecer no están. Buenas. Vamos a acercarnos, pero al parecer todo está cerrado. Y vamos a tocar la puerta. Si abren es que están y si no es que no están. No tiene llave. Ton, 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 ton. No hay nadie. No hay nadie. Hemos venido y hemos cumplido, pero solo están los patitos nada más. ¿Tú son los patitos? Sí. Bueno, nos vamos. Ya venimos a visitar la casita de Karen. Bueno, y como no encontramos a señorita Karen, pero por acá vamos a visitar a la suegra de señorita. A ver si que se acaba de aparecer por acá. Veanla, irreconocible. Cosa seria. Ahora sí, veanla. Ahora sí. Ajá, señorita. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué anda tan elegante? No, no. ¿Cómo que sabía que íbamos a venir? No, no sabía. ¿No sabía? No. ¿Fue sorpresa? Sorpresa. Ah, vaya. Pero estamos atendiendo el llamadito de su suegra, que según usted me dice, pues está pasando momentos un poquito complicados. Cuéntenos un poquito, señorita vecina. Que pues por eso mismo de las tormentas, se le metió así el agua y se les mojó las camas. ¿A su suegra? Ajá. Ya. Se les mojó las camas y así parte de adentro donde tiene un ropero. Ajá. Ajá. Es que ha estado lloviendo súper fuerte esos días atrás, ¿verdad? Sí. Está lloviendo fuerte. Sí. Así es que vamos a ver. Sí. Se puede hacer algo. Algo es algo, ¿verdad? Pues sí. Es que esa tormenta le ha afectado a muchas personas. Sí, a bastante. A su familia también, ¿verdad? Mi mamá. A su mamá. Se rebalzó la quebrada de ahí, de la cuchilla. Sí, así bien las noticias. Se rebalzó y entonces se les metió el agua. Todito se les mojó. Este ya estaba bastante cerca del río, ¿verdad? Sí. Una casa lo dividía así de un río. Ay, no. Sí, para que... Y las casas de las orillas son las que sufren, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, porque en el video que se me mandó, sí. Un poquito faltaba para que traspasara lo que eran las casas. Ay, no. El techo. Ajá. Ajá. Sí. Gracias a Dios, aquí están un poquito lejos del río. Ay, sí, gracias a Dios. Al menos por ese lado. Digamos que a lo que se le metió el agua, ¿se nos mete el agua? Sí. Es poco a lo que pasan ellos, a las personas que se les inunda, pierden las cositas. De verdad. Las cositas. Fíjense que le estuve marcando a Karen y no me contestó. Y fuimos a buscarla y ni la abuelita no estaba. Quizás en iglesia está. Quizás sí. ¿Cómo ella pasa haciendo ayunas en iglesia? ¿Cómo la abuelita ha estado bien mala? De verdad. Ha estado bien mala. Bueno, pero en este video va a quedar constancia que sí fuimos. Por ahí. El agua, el agua. ¿Quién va a querer? Ahí va, ¿eh? Sí, ha estado bien mala. Sí, así me comentó ella. Hace poco le iban a ingresar. Famosa Fatimita. Sí, mire. Bueno, si gusta le ayudas a cambiarla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, doña Mercedes? Y mire, gracias a Dios siempre. Mi noticio de la casa. Bueno, ya me imagino. Venimos a visitarla porque me dijeron que estaba ahí un poquito preocupada. Sí, dice que siempre, mira, cómo se nos moja de allí. Sí, como chorrea la lámina, está bien fregada ya. Sí. Se nos moja bastante. Le digo yo, no podemos conseguir la lámina porque como no tenemos dinero. Falta lo mejor, como dicen. Falta lo mejor, como dicen. Entonces, le digo yo, no hemos podido. Ahí estamos, que hasta aquí se moja todo esto, mire. De verdad. Con la escoba yendo, abriendo. Sí. Mi módulo. Así que, ya estamos gracias a Dios. Sí, ya le hicimos un primer video, ¿verdad? Le pusimos su caso. O hasta el momento, pues, no ha salido un donante que diga, yo le voy a donar una docena. O yo le voy a donar así, ¿verdad? Pero se hace lo que se puede. Así es. Ahorita que gracias a Dios nos ha entrado una ayudita de, bueno, una gran ayuda para nosotros desde China. Imagínense, así es que aprovechando que nos entró esa bendición desde China, vamos a compartirla con usted, aunque sea un poquito, aunque sea para unas tres, cuatro laminitas. Digo yo, algo de poquito en poquito. Sí, sí. Va a ir reparando su casita, ¿verdad? Sí. Poco a poco así es. A veces la bendición llega de un solo, a veces llega por poquito, ahí Dios a veces lo prueba a uno, ¿verdad? Y tiene que estar preparado uno. Sí, claro, así es. Así es. Así es, que yo siempre les digo, cuando les entre algo, pues yo con gusto se lo traigo, pero... Ahorita vamos a compartir esa bendición desde China, nuestro amigo Jesús le envía ese sobrecito. Yo le agradezco mucho a Jesús por la bendición que me han regalado. Sí. De los 30 dólares. Sí. Muy agradecida porque con esto vamos a comprar unas láminas para que se regla. Al menos para tres láminas garantizado que sí le alcanza. Sí, sí. Bendiciones y que Dios le multiplique más en su trabajo. Claro. Y miren, desde lejos le llegó la bendición. Señor, sí, le agradezco muchísimo. Que Dios me lo bendiga porque es una obra que uno con un dólar no es agradecido con Dios, ¿verdad? Claro, pero sí. Dios sabe cómo les toca a las personas. Sí. Pero muchas gracias, le agradezco mucho a don Jesús y que Dios lo bendiga por lo que me ha mandado. De acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias, don Jesús. Esta bendición es bien recibida. Sí. ¿Verdad? Así es que... Esperamos que en algo le sirva. Y señorita Bessi, si quiere decirle algo a nuestro amigo Jesús desde China que está viendo este video. Que muchas gracias por la bendición que mandó porque ella es una gran ayuda que manda. Y pues ya va a servir de mucho para que ella no se siga metiendo helado. De acuerdo. Ahí está Fatimita dando las gracias también. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.